Bienvenidos a un nuevo podcast original de Canadá Latin Channel. Yo soy Héctor Chaparro, le doy la más cordial bienvenida para que se quede durante estos 20 minutos aquí a CLC el podcast a través de Canadá Latin Channel. Le voy a platicar lo más sobresaliente que ha ocurrido en este fin de semana y antes de iniciar quiero invitarlo a que nos siga en nuestras redes sociales. Le recuerdo que estamos en Facebook, estamos también en TikTok, en YouTube por supuesto y en X, lo que era anteriormente Twitter. Así que síganos para que no se pierda ninguna información que nosotros aquí le presentamos. También la página web canadalatinchannel.com. Y es así como iniciamos. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Yo soy Héctor Chaparro. Aquí le voy a platicar lo que acontece aquí en Canadá. Mire pues, inicio platicándole un escándalo que se dio a conocer el viernes para ser exacto, ya a finales de la semana pasada o a principios del fin de semana, donde científicos despedidos de un laboratorio en Winnipeg que trabajaron en estrecha y encubiertamente con el gobierno chino. Hay un informe que está diciendo que estas dos personas de origen chino estuvieron dando información al gobierno chino desde aquí, desde Canadá. Y es que el Servicio de Inteligencia de Seguridad de Canadá, pues mire, determinó que uno de los dos científicos despedidos del laboratorio microbiología, de microbiología más seguro de Canadá, trabajó de cerca y de forma encubierta con los laboratorios del gobierno chino y también colaboró con instituciones cuyos objetivos tienen aplicaciones militares altamente letales. El pasado miércoles, el gobierno publicó cientos de páginas relacionadas con el despido de Xiangwao Kyu y su esposo, Kenying Sheng, del Laboratorio Nacional de Microbiología en Winnipeg. La pareja fue escoltada fuera del laboratorio en 2019 y despedida en el año 2021. Los cientos de páginas del documento, pues incluyen evaluaciones del servicio de inteligencia creadas después de que la pareja fuera sacada de los laboratorios. La agencia de espionaje recomendó a la Seguridad de Salud Pública de Canadá que revocara las autorizaciones de seguridad de ambos científicos. Para Kyu, en particular, descubrieron que había fuertes lazos entre ella y el gobierno chino. Y el servicio de inteligencia descubrió también que Kyu había solicitado y probablemente recibió un puesto en el programa de Mil Talentos de China, un programa que es patrocinado por el gobierno para reclutar expertos chinos. Se descubrió que Kyu había enviado materiales sensibles fuera del Laboratorio Nacional de Microbiología sin aprobación, incluidos anticuerpos al Instituto Nacional de China para Control de Alimentos y Medicamentos, así como algunos otros al Reino Unido y a los Estados Unidos para su prueba. En cuanto al esposo, Cheng no solo utilizó sus cuentas de correo electrónico personales y unidades externas no autorizadas para llevar a cabo negocios del gobierno, sino que también violó las políticas de seguridad con respecto a los estudiantes bajo su supervisión al darles acceso a la red científica a través de una computadora en el laboratorio. Pero mire, todo este enrollo hasta el momento pues no se sabe si Kyu y Cheng siguen viviendo en Canadá. Por su parte, el líder conservador Pierre Poliev ya lo llamó una violación de seguridad sin precedentes y aterradora y también dijo que haría que fuera una prioridad asegurar los laboratorios de Canadá contra este tipo de violaciones. Pero vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de seguridad, pero vamos a hablar de seguridad de la ciudad de Calgary. Y es que la policía de esa ciudad pues está revelando nuevos detalles sobre una reciente operación encubierta de tráfico de drogas en el transporte público, específicamente en el tren, en el tren ligero. Y es que la policía de Calgary pues ha revelado estos detalles sobre una operación de tráfico de drogas que estuvieron encubiertos en dos semanas en las estaciones del tren a finales del año pasado en un informe preparado para la comisión de policía de Calgary. Todo esto es parte de un esfuerzo continuo para comprender y abordar mejor los delitos relacionados con el transporte público y también mejorar la seguridad a medida que la policía cambia su enfoque sobre el tema. Según el informe, 27 personas que se enfrentaron a 212 cargos penales de la investigación eran una joven y dos eran adolescentes, una de las cuales había sido reportada como desaparecida. Se descubrió que ese adolescente estaba con un hombre al que se le ordenó mantenerse alejado de los menores después de ser acusado de posesión de pornografía infantil en el 2015. El informe revela que la policía vio un aumento en los delitos violentos relacionados con el transporte el año pasado. Los delitos violentos en el transporte público aumentaron un 15% en 2023 en comparación con el año anterior. Sin embargo, los usuarios hicieron menos llamadas de ayuda relacionadas con el tránsito en general. Vamos ahora a platicar acerca de estas imágenes que le voy a poner. Mire, observe usted, tres personas fueron rescatadas de las aguas heladas del lago Simcoe allá en Ontario. Observe, la policía provincial de Ontario publicó este video que está usted viendo donde tres personas fueron rescatadas en el lago Simcoe después de que su vehículo todoterreno cayera a través de las aguas heladas. Este video se observa al vehículo atorado a través de la inestable superficie de hielo. Dos rescatistas lanzan chalecos salvavidas a los tres ocupantes de que los saquen del auto uno por uno. Luego se ve caminando de regreso al barco de rescate antes de ser expulsados por el lago. El video fue tomado por un helicóptero de la policía provincial de Ontario que ayudó en el rescate y publicó esto el pasado sábado en X. Elogió al servicio de rescate de bomberos y también por sus esfuerzos que permitieron un final feliz. Después la policía recordó a la población que no se aventuraran, que no es bueno pues manejar o estar en el hielo inseguro. Así que pues mire, ahí lo tiene usted. Estos hombres afortunadamente vivieron para contar. Un hombre fue asesinado a tiros por la policía en la región de Halton y pues ya la policía interna investiga estos hechos. Un hombre fue asesinado a tiros por dos agentes de la policía en una residencia en la región de Halton el sábado por la mañana. Mire, un comunicado que fue emitido por esta unidad de investigaciones especiales afirma que los oficiales llegaron a Stanbury Road en Oakville, Ontario, aproximadamente a la 1.40 am por una denuncia de ataque con arma blanca. Los oficiales que respondieron localizaron a un hombre dentro de la residencia y le dispararon. El hombre fue declarado muerto en la escena. Según la unidad de investigación, otro hombre fue localizado en la residencia con lesiones graves y fue llevado al hospital. Tras investigaciones forenses han sido asignadas a este caso para deslindar responsabilidades. Pues mire, le platico que otro asistente de vuelo más de la aerolínea pakistaní desaparece después de aterrizar en Canadá. Nosotros ya le habíamos presentado algunas informaciones acerca de esto el año pasado. También esta aerolínea en particular pakistaní, pues cuando arriban a Canadá, pues los sobrecargos, algunos desaparecen o no regresan, pues para abordar el vuelo de regreso. Mire, una segunda asistente de vuelo pakistaní que trabajaba, pues ya porque desapareció para la aerolínea nacional del país, ha desaparecido luego de aterrizar en Mississauga. Esto sigue a un incidente similar que ocurrió el mes pasado. La asistente de vuelo, Marian Raza, de Pakistan International Airlines, había estado a bordo del vuelo PK-782 que había volado desde el aeropuerto internacional de Islamabad al aeropuerto internacional Pearson. Fue reportada como desaparecida después de no presentarse para el vuelo de regreso programado en Toronto de Toronto a Karachi. Se descubrió una nota en la habitación de ella de hotel que decía Shukirya Pia en urdo, que se traduce como Gracias Pia. Su desaparición es la segunda de su tipo después de que anteriormente una azafata de esta aerolínea desapareciera el 19 de enero del 2024. Otros dos asistentes del vuelo de Pakistan Airlines fueron reportados desaparecidos en diciembre después de llegar a Pearson desde Lahore, Pakistán. Autoridades también saben que de al menos otras cinco desapariciones de naturaleza similar que han trabajado para esta compañía en 2023 después de aterrizar en Pearson. Cientos de informes sugieren que las desapariciones pueden estar relacionadas con las tripulaciones de vuelo que tienen salarios bajos y el plan de la aerolínea para privatizarse. Así que, pues, uno más que se suma a estas desapariciones aquí en el aeropuerto de Canadá, de Toronto, allá en el aeropuerto Pearson. Mire, pues es así como llegamos al final de este podcast. Gracias por estar con nosotros y seguirnos y compartir nuestro contenido. Yo soy Héctor Chaparro y, bueno, yo les recuerdo que nos vemos el próximo miércoles en una emisión más. Este es el podcast aquí por Canadá Latin Channel. Nos vemos. ¡Gracias!